Desde aquellos lejanos días he visto el mundo cambiar, cambiar cientos de veces, crearse, morir, volver a crearse y volver a morir, sin poder hacer nada, siendo un testigo ciego, sordo y mudo de su historia. ¿Y dónde quedaron mis amigos? Supongo que como yo, arrojados a un castigo infinito en planetas perdidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.